Continuamos este lunes 20 de mayo 24, ya vamos llegando al tanque de selenador de la quebrada Guarrus. Repetimos, hoy es lunes 20 de mayo 24, los residuos que van bajando directamente al tanque de selenador de la quebrada Guarrus. Repetimos, hoy es 20 de mayo de 24 y así van bajando los residuos livianos que van cayendo directamente a el río Cañaveraleo. Como ustedes lo pueden observar acá, cajas de copor que van a saltar, miren, van a saltar hacia el otro lado para después desplazarse hacia el río Cañaveraleo. Este día, lunes 20 de mayo de 24, ahí cayó la caja de copor que va rumbo al río Cañaveraleo. Este es el estado pues de este tanque de selenador. Entre las comunas 19 y 20, allá este puente vivía la comuna 19 y la comuna 20. Estamos aquí a un lado del cementerio San José de Siloé, en la urbanización Venezuela, comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Con las garzas negras, garzas blancas, gallinazos, tratando de capturar algo para susistir, para comer. Este es el informe que hacemos diariamente, hoy 20 de mayo. Gracias. 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 Gracias.